En Fiera los dos, todos andamos aquí en Fiera, ¿verdad? Todos, sí, pues es que entre ustedes y las actividades diarias de la ciudad. Ya se ve, ahorita es como que el tiempo donde se junta más trabajo, ¿verdad? Sí, pues es que tienes que estar de acorde con el, de repente, las actividades de campaña. El, como ese era con...